¿Qué tal amigos de YouTube? En este video les mostraré cómo pueden transferir sonido usando un diodo láser o cualquier LED de alta luminosidad. Vamos a calcular los valores para que el circuito se desempeñe correctamente y usaremos una celda solar para captar el audio de forma completamente inalámbrica. Ustedes podrán transmitir audio o datos hasta una distancia de 20 metros. Vamos a ver cómo se hace este circuito. Antes de continuar con el video no olviden suscribirse a mi canal amigos. Activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de más contenido. Bueno amigos les presento una lista de materiales. Utilizaremos una pequeña celda fotovoltaica como pueden ver. Obviamente un diodo láser. También como prueba un diodo LED de alta luminosidad de preferencia blanco o rojo. Un capacitor electrolítico de 4.7 microfaradios desde 25 volts. Otro capacitor electrolítico de 100 microfaradios a 25 volts. Un transistor NPN en mi caso utilice el 2N2222A. Dos resistores con un valor de 1 kilo ohm. Dos resistores de 22 ohms. Dos resistores de 100 ohms. Un potenciómetro de precisión con un valor de 1 kilo ohm. Y por último un pequeño altavoz. Primero diseñaremos nuestro amplificador por divisor de tensión para el diodo láser. Les comparto el diagrama esquemático del circuito. Pónganle pausa al video para analizarlo más a detalle. Primero les hablaré de los diodos láser y sus propiedades. El diodo láser se compone de una unión entre dos semiconductores, una positiva y una negativa. Esta unión se conoce como unión PN. Ahora les hablaré de la celda fotovoltaica, que es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica, fotones, en energía eléctrica. Así que cuando nuestra celda fotovoltaica incida un haz de luz con fotones, que está modulado por la intensidad de audio del conector jack, la celda fotovoltaica lo convertirá en energía eléctrica. Tenemos el diagrama electrónico básico del circuito de visor de voltaje, que está constituido por un BJT. Vemos R1, R2 y RE, que es la resistencia de emisor. CE es un capacitor que ayuda a la estabilidad del circuito. Y VCC, pues, de la alimentación. Tenemos que entrar a una señal senoidal pequeña y será amplificada. En este caso, nosotros, ingresaremos una señal de audio, la cual, en RC, que sería el diodo láser que conectaremos entre la terminal del colector y VCC del circuito, emitirá, por medio de su haz de luz, información contenida en sus ondas portadoras y la cual será recibida por nuestra celda fotovoltaica. De esta forma, trabajará correctamente nuestro circuito divisor de voltaje. Calcularemos la beta del transistor de la siguiente manera, amigos. La beta es igual a la corriente del colector dividida entre la corriente de base. Esto es una relación de corrientes que nos da cierta cantidad de unidades. Para obtener la resistencia de Thevenin, podemos ocupar la siguiente fórmula, que es R1 por R2, todo ello sobre R1 más R2, es decir, el producto entre la suma. Ahora, para el voltaje de Thevenin, utilizaremos la fórmula del divisor de voltaje, que es VCC por R1, todo ello sobre R1 más R2, y así obtendremos tanto voltaje de Thevenin como resistencia de Thevenin. Continuamos con las fórmulas para el circuito divisor de voltaje que utilizaremos con el diodo láser. Para el cálculo de la resistencia 1, es VCC sobre R1 más R2. De esta forma, obteniendo el valor de la resistencia 1, tendremos también obviamente el valor de la resistencia 2, debido a que se encuentran en serie. Para la corriente de base, tenemos que es VCC menos el voltaje base emisor del transistor, todo ello sobre R2 más R2 más R2 más R2 más R2 más R2. La corriente de emisor. La corriente en el colector del transistor será aproximadamente a la corriente de emisor, debido a que se encuentran en serie y la corriente en un circuito en serie es la misma. Para ello, tenemos que la corriente en el colector es igual al voltaje en la base menos el voltaje base emisor, todo ello sobre la resistencia de emisor. Esto nos dará la corriente del colector al mismo tiempo la corriente en emisor. Si ustedes quieren calcular el voltaje de base, sería igual al voltaje en la resistencia 2. Y pudiendo utilizar el divisor de voltaje, tenemos que sería VCC, que es el voltaje de alimentación, por la resistencia 2, todo ello sobre R1 más R2. Recordemos que R1 es la suma del resistor de 1 kilo ohm, más los 500 ohms de ajuste del potenciómetro, es decir, 1.5K. Y R2, pues es un valor fijo de 1 kilo ohm. La resistencia de Tebenin es igual a 1.5K por 1K, que es el valor de la resistencia 2, todo ello sobre 1.5K más 1K, es decir, el producto entre la suma. La resistencia de Tebenin nos dará un valor aproximado de 600 ohms. El voltaje de Tebenin, utilizando la fórmula del divisor de voltaje, que sería VCC, que son 5 volts, por el valor del resistor 1, que es 1.5K, todo ello sobre 1.5K, que es R1 más R2, que es de 1K. Entonces el voltaje de Tebenin aproximadamente nos dará 3 volts. Ahora, para la corriente de la resistencia 1, que es aproximadamente igual a la corriente de la resistencia 2, es 5 volts sobre 1.5K, que es el valor de la resistencia fija más los 500 ohms del potenciómetro ajustado, más el valor del resistor 2, que es de 1K. Esto nos da una corriente de 2 miliamperios, es decir, la corriente de la resistencia 1 es de 2 miliamperios, igual a la corriente de la resistencia 2. Ahora, para el voltaje de base, sería VCC, que son 5 volts, por 1K, todo ello sobre 1.5K más 1K. Esto nos da un valor de 2 volts. Si ustedes hacen la comparación, amigos, el voltaje de Tebenin más el voltaje de base nos da la suma del valor total del voltaje, es decir, 5 volts, lo que le estamos metiendo de VCC. Para la corriente del colector, amigos, tenemos que sería 2 volts menos 0.7 volts, que es el voltaje base de emisor. Recuerden que es un valor fijo para transistores de silicio, como el 2N2222A. Todo ello sobre la resistencia de emisor, que es un valor de 50 ohms, para que nos dé una corriente de colector de 26 miliamperios. La corriente de base por ley de ohm es igual al voltaje de base sobre la resistencia de base. Haciendo los cálculos y sustituyendo valores, tenemos que es de 1.33 miliamperios, que más adelante utilizaremos para obtener la beta del transistor. Ahora, para obtener la beta del transistor nos dará una beta de 19.54. Para saber el voltaje que existe entre el colector y emisor del 2N2222A, o sea, entre los pines 1 y 3, tenemos la siguiente ecuación, que sustituyendo valores, es de 0.49 volts aproximadamente. Aquí podemos ver una pequeña gráfica de las curvas del transistor y saber su punto Q de operación adecuado, que es IC sobre 2 para ICQ y BCE sobre 2 para BCEQ. Entonces, ICQ valdrá 13 miliamperios y BCEQ será de 0.245 volts. Muy bien, amigos, ya armé el circuito en la protobard. Como pueden ver, ahí está el transistor, la resistencia 1, la resistencia 2, las resistencias que nos van a unificar la señal estéreo, resistencia de emisor, también ahí están, conformadas por esas dos resistencias de CINOMS, y el diodo láser que estamos estrenando. Como pueden ver, va conectado una parte al colector y el otro extremo a BCC, como se mostró en el diagrama. Perfecto, ya tenemos el circuito conectado a la alimentación, vamos a medir. Proximadamente nos da 4.8 volts la fuente. Nosotros requeríamos 5 según los cálculos, pero es muy aproximado. Mediremos el voltaje en la resistencia 1, que está conformada por la de 1K y el potenciómetro. El voltaje en la resistencia 2. El voltaje que se encuentra en la resistencia de emisor. Voltaje colector-emisor. El voltaje en el colector, que es donde está funcionando el diodo láser. Finalizado de armar el circuito y como pueden ver, ya está alimentado tanto el circuito transmisor como el receptor. En la celda solar, para amplificar la señal, conecté un amplificador de audio LM386, que había hecho en otro video anteriormente. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Piquen en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao.